No te rías de un colla, no te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. No te rías de un colla, asustado el runa o más lo bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobres al colla si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, respirando entero. Ten presente, amigo, que el vino del cerro donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avío allá en una plaza, sobre una vereda, cerca del río. Menos si lo ves coqueando por su pachamana. Él bajó del cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar harina. Y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, al lado de la quiaca, allá en las alturas del abra del centro. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas si alguien se atreve a violar la patria. No te burles de un colla si vas pa'l cerro, que abrirá las puertas de su triste casa. Tomarás su chicha, quedará su poncho y junto a sus aguas comerás un tulfo y acambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus aguas. Y allá, en las alturas, en donde no hay nada, así sobrevive con su pachamana. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las patas si alguien se atreve a violar la patria.